Discreto e introvertido, Fernando Colunga es uno de los actores mexicanos más reservados con su vida privada. De hecho, poco o nada se ha sabido de sus relaciones sentimentales que él nunca ha hecho públicas. Se ha rumorado que le gustan los hombres, e incluso que mantenía una relación con su representante Omar Fernández. Por otra parte, fue relacionado con varias actrices con quienes ha compartido pantalla. Talía, Nora Salinas, Araceli Arámbula, Adela Noriega y Blanca Soto. Actualmente, el actor tiene una novia mucho más joven que él, a quien esconde del ojo público. En este video te mostraremos sus fotografías y revelaremos todos los detalles de su relación. Antes de iniciar el reportaje, suscríbete a nuestro canal y pulsa la campanita de notificaciones. Gracias por tu interés. Es bien sabido que a Fernando Colunga no le gusta dar detalles de su vida amorosa. Por esa razón, todos se quedaron sorprendidos cuando hace algunos meses confesó que tiene pareja. En diciembre del año pasado, el actor participó en un programa de República Dominicana llamado Esta noche, María Cela, y habló como nunca de su intimidad. Incluso se animó a revelar que tiene pareja, aunque no quiso dar a conocer su identidad. Muchos admiradores del famoso actor creyeron que se refería a la actriz Blanca Soto, con quien fue captado besándose en más de una ocasión. Pero no fue así. Fernando y Blanca dejaron de ser pareja hace dos años y actualmente son buenos amigos y nada más. La nueva novia de Fernando es una productora llamada Raquel Flores. Los dos se conocieron en una cita de trabajo y el flechazo fue instantáneo, a pesar de la gran diferencia de edad. Fernando tiene 54 años y Raquel tan solo 33. El galán de telenovelas y su novia son los fundadores de Cana Dorada, festival internacional de cine que fue organizado por primera vez este enero en Punta Cana, República Dominicana. El festival fue el primer evento en el que la pareja apareció en público. Los dos posaron juntos en la alfombra roja, cogidos de la mano y muy cómplices. Los periodistas luego se dieron cuenta que Raquel también acompañó a Fernando al programa Esta noche, María Cela, donde el galán confesó que tiene novia. En las redes circulan fotos que demuestran a Raquel tras las cámaras del dicho programa. Fuentes cercanas a Fernando Colunga aseguran que el actor está decidido a casarse con esta bella e inteligente mujer y cumplir por fin su sueño de tener hijos. Los dos aún no viven bajo el mismo techo, pero como ambos residen en Miami, prácticamente pasan todo el tiempo juntos. El famoso actor y su novia también comparten planes profesionales, pues pretenden producir una película juntos. Las malas lenguas aseguran que Fernando no tiene ningún interés por las mujeres y que Raquel Flores es nada más que una tapadera a quien también eligió para ser la madre de sus hijos. ¿Te gusta la pareja de Fernando y Raquel? ¿Crees que su relación es verdadera o un truco publicitario? ¿Crees que el actor llegará a casarse algún día? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. A continuación, te recomendamos dos de nuestros mejores reportajes interesantes sobre los famosos. ¡No te los pierdas!